Hola chicos, estoy aquí en las instalaciones del mexicano y me encuentro con una gran reportera, Lorena García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Gracias por venir, sobre todo aquí. Y bueno, gracias por aceptarnos aquí. Tenía dos claras dudas sobre tu trabajo. Me gustaría saber qué fue lo que tú estudiaste para llegar a donde tú estás ahora. Sí, yo cursé la licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California por un periodo de cuatro años y pues ahí ya en el transcurso de la carrera estuve tomando algunas materias relacionadas con periodismo. Y ya después estudié algunos diplomados, diplomada en periodismo, diplomada en periodismo latinoamericano y algunos otros cursos para especializarme. ¿Tú has estudiado aquí en Tijuana o te has ido a la hora de intercambiar con otra parte? No, desgraciadamente en la época en que yo estuve en la universidad no se daba mucha esa oportunidad del intercambio. Y por ejemplo, el curso de periodismo latinoamericano fue en línea y tuve oportunidad de viajar a la Ciudad de México para lo que fue la capacitación y la graduación a través de la Universidad de Línea del TEC de Monterrey. ¿O sea, estudiaste en el TEC de la Ciudad de México? Estudiamos en línea y diplomado. Éramos un grupo de periodistas de diferentes partes. Por ejemplo, había mexicanos, había de Guatemala, colombianos, brasileños de diferentes países. Entonces, en dos ocasiones tuvimos la oportunidad de reunirnos todos. Mi primera experiencia de estudiar en línea y hasta ahí era donde hacíamos la retroalimentación y en dos ocasiones tuvimos la oportunidad de reunirnos todos. Y cuando te reuniste con todas esas personas, ¿qué sentiste? Bueno, o sea, porque siento que es como conocimientos nuevos que podrías tú agarrar de ciertas personas porque venían de distintas partes, ¿no? Sí, pues de repente lo que sí era muy curioso era como nuestros términos, ¿no? O sea, a veces para el colombiano una palabra significa una cosa y para el mexicano otra. Entonces, lo que sí te llevamos mucho en común era, yo siempre lo he dicho, las personas que nos dedicamos al periodismo somos como muy apasionadas de nuestro trabajo. Entonces, sí, en eso era total coincidencia con ellos y nada más era pues un poco de intercambiar cómo trabajas allá, cómo funciona el medio y pues compartir más que nada las experiencias. Y siempre, desde que estabas joven o desde pequeña, ¿desde qué tiempo empezaste a decidir que querías estudiar la carrera? O sea, que tú querías poner tu vida más que nada en ello porque sabemos que es algo que toma mucho tiempo. Sí. Pues fíjate que yo me decidí hasta la preparatoria, pero creo que yo ya traía como ese antecedente porque yo desde muy chiquita empecé, pues por ejemplo, yo empecé a leer desde el kinder y me gustaba mucho escribir y mis maestros primarias, secundarias siempre me felicitaban por mi redacción y mi ortografía. Entonces, esos son como principios básicos, ¿no? Para ejercer el periodismo. Y ya cuando estaba cursando mi último semestre de preparatoria y viendo las opciones, lo que sucede es que en las preparatorias, al menos en las que en mi época estaban ahí disponibles, no había carreras como de humanidades, siempre eran técnicas, ¿no? Computación o contabilidad o construcción, administración. Entonces, por eso como que no sientes como la vocación a lo mejor desde un principio. Pero ya cuando empecé a hacer los test vocacionales y todo esto dije, no, pues esto es lo que quiero hacer. Ediví las materias, todas me entusiasmaban a diferencia de las que tenía en la prepa, ¿no? Que decía, oh, esto no me gusta, esto no me gusta. Entonces, cuando leí el plan de estudio, yo dije, todo lo quiero estudiar. Cada materia suena así como lo mío en donde yo me voy a sentir como que estoy en mi área. Y así fue como elegí la carrera de comunicación. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando en esto del periodismo? Llevo alrededor de 20 años. Dos como practicante en la televisora local del Canal 12, en el área de deportes. Y aquí en el periódico estoy por cumplir 18 años. En la redacción, se me llama. Supongo que tienes familia. Sí. ¿Y cómo ha influido tu trabajo con tu familia? Fíjate que, pues sí, nosotros no tenemos un horario definido de trabajo. Un día puedes empezar muy temprano, a veces otro día un poquito más tarde. Y la hora de salida esa sí es indefinida, ¿no? No puedes, tú puedes hacer tus planes, decir, voy a salir a las 6 y estar aquí a las 8. O el otro día me toca salir a las 11 y media de la noche. O sea, no hay algo así, un horario definido. Y sí necesitas mucha comprensión de tu familia para decirle, ¿sabes qué? No voy a llegar a tal hora. O ya después con el tiempo se acostumbran, pues ya es así como, por ejemplo, ahorita que estamos en días festivos y yo no descanso, ¿no? Entonces ya no hacemos planes porque pues no le veríamos caso, pues, ¿no? De que estamos, de que puede suceder algo y entonces yo tengo que salir corriendo a hacer la cobertura. ¿Cuál es la sección en la que usted se desempeña más? Que dice, no, aquí soy súper buena. Sí. Fíjate que yo empecé aquí en el periódico en las áreas como sociales. Me gusta mucho tratar de ver los temas de la gente, lo que a la gente le toca o le, como le afecta. Por ejemplo, escribí mucho sobre personas con discapacidad, escribí mucho sobre, este, pues, ciertas injusticias, ¿no? Este, por las que pasa la gente. Me gustan mucho esos temas. Ahorita, como a nosotros nos dividen por fuentes, yo ahorita estoy cubriendo gobierno del estado, cubro Partido Acción Nacional, cubro CES, entonces son temas más políticos. Pero siempre me gusta que, a pesar de que son temas que a la gente lo ve como que la grilla y todo eso, siempre trato de hacer notas muy informativas que le sirvan a la gente, que le sean de utilidad. O sea, que no todo el periodismo tiene que ser siempre para que alguien se pelee con otro, ¿no? O que ahora respóndele tú y ahora qué le vas a decir, o sea, sino que tú puedas abrir el periódico y si lees la nota te sirva de algo para tu vida, a lo mejor para un trámite, para una beca, para algo, ¿no? Que la gente también le pueda servir. ¿Y se ha visto involucrada en algún problema? Que usted haga una nota y sobre quién lo hizo o lo que lo hizo, ¿a usted la afecte o la mete en problemas? Sí, sí me pasó. Tengo ya, gracias, un buen rato que no me sucede, pero a lo mejor en mi inexperiencia sí me sucedió al principio, este, redacté una nota sobre el caso de un profesor señalado de acoso sexual contra una alumna. Y fue algo delicado porque, pues nosotros en el afán de apoyar a la alumna, este, le publicamos la carta y después el profesor demandó y yo fui citada. Entonces, este, pues yo, este, demandó contra quien resulte.